Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada te quité En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importo Mentirosa, mentirosa Como desprecio tu amor Mentirosa, mentirosa Me dejaste un gran dolor Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Mentirosa Pero no sabes querer Y ahora Los Chupetones De Jorge Tosquí Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada te quité En cambio En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importo Mentirosa, mentirosa Como desprecio tu amor Mentirosa, mentirosa Me dejaste un gran dolor Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa